Las últimas piceas marcan el final del bosque. Aquí comienza un nuevo mundo, el mundo de la tundra, el mundo del Ártico. Y aquí, Cala nació en un cubil subterráneo. Como las otras siete crías de la familia, aún no se ha aventurado a salir a la luz del día. Pero pronto su vida cambiará. Aquí está su padre. Y su madre. Han excavado la guarida en un montículo arenoso, cerca de un pequeño lago. Los buenos lugares son escasos, lo que explica que utilicen una misma madriguera varias generaciones de zorros. Algunas han sido habitadas durante más de 300 años. Como los anteriores inquilinos, los padres de Cala conservan las entradas y excavan nuevos túneles. Durante los siguientes dos meses, la madre y el padre estarán constantemente en movimiento. Haciendo lo posible para asegurar que cada uno de sus retoños sea capaz de sobrevivir solo. Su tarea es cada vez más difícil. El calentamiento global permite que nuevos enemigos entren en su territorio. Y los ataquen a ellos y a sus pequeños. Esta es la historia de Cala y su familia. De su lucha por la supervivencia en estas tierras del norte. El zorro ártico. Una lección de supervivencia. El padre y la madre de Cala pasaron el invierno en la bahía de Hudson. Cada uno por su cuenta, rastrearon a los osos polares en las placas de hielo para alimentarse de los restos de las focas dejadas atrás por los osos. Antes del final de la estación, volvieron a la tundra, se aparearon y tras 52 días de gestación, la hembra parió a sus crías. Durante las dos primeras semanas de la vida de los cachorros, ella tuvo que quedarse en la madriguera sin salir siquiera al exterior. Al nacer, estaban ciegos y pesaban solo 50 gramos cada uno. Cala y sus hermanos de camada ya pueden quedarse solos y su madre sale regularmente al exterior. En este momento, su compañero es el encargado de proporcionarle a ella el alimento. Mientras aguarda su regreso, vuelve bajo tierra para amamantar a sus pequeños. A pocos kilómetros de distancia, el padre se toma su tiempo para acicalarse antes de partir a cazar otra vez. Su pelaje, como el de su compañera, es completamente blanco en invierno. En primavera, un nuevo pelaje, mucho menos cálido y más a tono con los colores del verano, crece bajo el antiguo. Este año, los lemmings, el alimento preferido de los zorros, escasean y tiene que cubrir grandes distancias para encontrar algo con que alimentar a su familia. Afortunadamente, la época de cría ha empezado para muchas especies de aves, lo que supone una abundancia de presas durante varias semanas más. ¡Gracias! Aunque el peso del zorro apenas alcanza la mitad del peso de un ganso de Canadá, puede matar con facilidad a esta hembra si consigue atraparla por el cuello. Pero atacar a un ave tan grande entraña sus riesgos. Saquear su nido es menos peligroso. Como todos los zorros, cuando el alimento es voluminoso o está demasiado lejos de la madriguera, busca un lugar donde ocultar su botín. Una vez enterrados, los huevos se conservarán durante un largo periodo de tiempo. Cuando tenga menos éxito en la caza, puede localizarlos y desenterrarlos para satisfacer su hambre. Ambos gansos de Canadá, el macho y la hembra, son tenaces y el zorro se resigna a dejarles el resto de sus huevos. Después de todo, hay muchos nidos disponibles para saquear en su territorio. Es el momento de una rápida retirada. Un zorro rojo, un competidor nuevo y el más temido enemigo del zorro ártico, acaba de aparecer. Espoleados por el calentamiento global, los zorros rojos se están aventurando más y más al norte, invadiendo los territorios de los zorros árticos. Al ser mayores y más rápidos que sus primos del norte, los eliminan cada vez que tienen la oportunidad. El padre tendrá que tener cuidado desde ahora. El zorro rojo podría localizar la madriguera y atacar a las crías. Tras varias horas de espera, la madre por fin ve a su compañero que vuelve con algo de alimento. Lo coge y lo lleva adentro de la madriguera para que Cala y sus hermanos de camada puedan comer por fin. Aunque unidos de por vida, el padre y la madre pasan juntos solo seis meses al año. Durante este tiempo aprovechan cada momento que están juntos para consolidar su relación. Este año, la pareja ha cosechado grandes triunfos. Sus ocho crías tienen buena salud y están preparadas para dar un paso importante. Esta mañana, la madre decide que es hora de que sus pequeños se aventuren fuera de la madriguera a la luz del día por primera vez. Ya no les lleva el almuerzo al interior del cubil. A cambio, lo mueve de una entrada a otra y les llama para animarles a que salgan afuera con ella. Tras haber pasado tres semanas y media bajo tierra, Cala y sus hermanos por fin descubren la vasta naturaleza. Cala y sus hermanos por fin descublarlos ahora Para Kala, este momento es como un segundo nacimiento. Un mundo nuevo espera su descubrimiento. Los cachorros parecen ser todos iguales, pero en realidad no lo son en absoluto. Se estableció una jerarquía rápidamente durante sus primeras semanas en la madriguera. Kala no es un animal dominante. De hecho, es una de las más sumisas de la camada. Sus hermanos más dominantes pronto cobrarán confianza y poco a poco se volverán más aventureros. Su madre tendrá que vigilarlos con atención. Fuera de la madriguera, los pequeños zorros son presa fácil. El alimento preferido del zorro ártico es un pequeño roedor llamado lemming. Suelen ser abundantes, sin embargo, su número fluctúa cíclicamente. Cada cuatro o cinco años, la población de lemmings alcanza su cifra máxima y al año siguiente cae, a menudo, radicalmente. En años de abundancia, la madre zorro podría llegar a parir otros 20 cachorros. Cuando esto ocurre, los padres a menudo reciben ayuda de una asistente. Una joven hembra de la camada del año anterior que ayuda a alimentar y a cuidar de la familia. Este verano, sin embargo, los padres tienen que criar a los ocho cachorros ellos solos. La tarea es tan agotadora que ambos, padre y madre, perderán peso. Como los pequeños ahora comen más, el padre ya no puede alimentar a toda la familia él solo. Y la madre tendrá que salir a cazar otra vez. Cuando esperan a que uno de sus padres regrese de la caza, las crías saben que no deben alejarse demasiado de la entrada de la madriguera. Necesitan estar preparadas para refugiarse rápidamente en caso de peligro. Mientras dos de sus hermanos se pelean por un trocito de alimento, Cala mantiene la distancia. Ella prefiere esperar a sus padres en la madriguera a verse involucrada en peleas familiares. Esta vez, su madre no tuvo que ir muy lejos para encontrar algo de comida. Aunque sus pequeños han empezado a comer carne, aún tiene que seguir amamantándolos regularmente. Se esfuerza mucho en comer bien para tener así suficiente leche nutritiva para ellos. Al final de una expedición de 15 minutos, la madre vuelve a ocupar su puesto cerca de la camada. Tras varias horas cazando, el padre aún no ha regresado a la madriguera. Es señal de que los lemmings son escasos. Para alimentar a su familia, la pareja ahora tiene que cazar el equivalente de 30 lemmings al día. Este año, para compensar la escasez de los pequeños roedores, tendrán que ampliar su territorio de caza y atrapar más aves. Gracias. 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 El padre por fin ha cazado algo bueno y lo trae a la madriguera durante la noche. Después de comer hasta hartarse, es el momento de amamantar a los cachorros. Kala es la última en llegar. Todos tienen hambre, pero ella consigue hacerse un sitio en medio del desorden. Gracias. 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 Los más aventureros tendrán que aprender a quedarse cerca de la madriguera hasta que sean lo bastante rápidos y ágiles para escapar de los depredadores. Gracias. 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 españa y corrige a los menos obedientes. Pero Cala es dócil. Se mantiene cerca de la madriguera o de su madre. Para algunos de sus hermanos, la lección parece mucho más difícil de aprender. La madre repite sin cesar los mismos gestos, asegurándose de que su mensaje por fin es entendido por todos. Pero a veces agotan su paciencia. Y tiene que ser un poco más firme. Las lecciones de la madre están empezando a dar sus frutos. Cuando sus padres están fuera, los pequeños zorros se mantienen alertas. En cuanto perciben algo inusual cerca de la madriguera, se refugian de inmediato. La madre está en la madriguera. La madre está en la madriguera. Estamos a 7 de julio. Cala tiene 5 semanas de edad. Su madre pasa más tiempo cazando que en la madriguera. Y cada vez con mayor frecuencia, Cala y sus hermanos se quedan solos esperando pacientemente el regreso de sus padres. Cala tiene 7 meses. Cala tiene 6 meses. Cala tiene 7 meses. Cala tiene 7 meses. Cala tiene 9 meses. Cala tiene 7 meses. Cuando trae alguna presa, la madre se toma su tiempo vigilando a los pequeños mientras se pelean para conseguir su parte del festín. Kala prefiere quedarse con su madre mientras sus hermanos más fuertes luchan por las mejores piezas. Pero en cuanto tiene oportunidad, prueba suerte y a veces consigue atrapar un bocado selecto. La actitud del padre hacia sus retoños difiere de la de su compañera. Menos tolerante y no tan paciente como la madre, también es más autoritario que ella. Kala comprende con extrema dureza que su padre no está de humor para jugar. Lo pensará dos veces la próxima vez. Es muy raro que el padre y la madre estén en la madriguera al mismo tiempo. Hoy es una excepción, el acontecimiento merece ser celebrado. No. 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 Gracias por ver el video. Han pasado 11 horas desde la última vez que los padres visitaron la madriguera y los cachorros están hambrientos. Registran los alrededores en busca de cualquier trocito de carne y se producen peleas por la mínima ofensa. Gala es a menudo el objetivo. Los otros se lo hacen pasar mal. Agotada y hambrienta, llama a sus padres. Pero cuando los padres por fin llegan con alimento, Gala no tiene fuerzas para reclamar su parte, a pesar de estar famélica. Espera a un lado. Gracias. 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 Al final recibe un dulce consuelo. Gala. 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 tiene ahora siete semanas de edad. Aunque no es el miembro más fuerte de la familia, ha conseguido hacerse un sitio. Se ha vuelto más rápida y más ágil con el pasar de los días, pero aún está vigilante y cautelosa. No se puede decir lo mismo de todos sus hermanos y hermanas. Los más aventureros exploran alejándose cada vez más de la madriguera, lo que los vuelve vulnerables a las visitas sorpresa del zorro rojo. Anoche otro cachorro desapareció y ahora sólo quedan seis hermanos en la familia. La desgracia ataca otra vez la noche siguiente. Otra muerte. Esta vez, el pequeño parece haber sucumbido a una enfermedad, ya que su cuerpo yace intacto justo al lado de la madriguera. Por la mañana temprano, Kala y sus hermanos descubren el cuerpo. La pérdida de estos dos miembros de su camada ha puesto a la madre muy nerviosa. Cada vez que vuelve a la madriguera, trata de detectar cualquier señal de que el zorro rojo se ha acercado durante su ausencia. La madriguera se ha convertido en un lugar demasiado peligroso. Ya no le queda más elección que llevar a sus pequeños a otra parte. Hay una madriguera sin ocupar en el territorio de la pareja, a un kilómetro de distancia de la actual. Aquí es donde la madre decide acomodar a su camada. Como no puede proteger a toda su familia durante el viaje, tiene que guiar a sus retoños hasta allí, de uno en uno. Cuando llega a su destino, el primer cachorro explora su nuevo hábitat, mientras su madre parte en busca de otro miembro de la camada. Las entradas a la nueva madriguera están ocultas tras un vasto matorral de sauces, que debería convertirlo en un refugio seguro y difícil de detectar. Pero, ¿está lo bastante lejos de la vieja madriguera como para engañar al sentido del olfato del zorro rojo? Después de tres largas horas de viajar de un lugar, se ha convertido en un lugar en el y para el otro, la madre por fin vuelve a Borcala. La madriguera se abandona para siempre durante este verano. La hembra podría volver aquí al año que viene a parir una nueva camada. La nueva madriguera está ubicada a orillas de la bahía de Hudson, y la joven familia tiene ahora un nuevo terreno de juegos para explorar. Por desgracia, la familia tampoco está a salvo aquí. Un zorro rojo de oscuro pelaje se acerca peligrosamente al nuevo refugio. Otra madriguera, la misma escena. Son dos zorros rojos, y no tardan más de una semana en descubrir la guarida de la familia y llevarse a tres cachorros más. Solo quedan Kala y un hermano. Para los dos pequeños, la vida continúa. Se está acercando la estación fría, y todavía tienen que aprender a cazar. Realizarán sus primeros intentos cerca de casa. Kala explora, escucha y olisquea el aire cada vez con mayor atención. Antes de poder cazar un lemin o un ave, tendrá que ser capaz de atrapar a un insecto. Kala ya casi nunca ve a su padre, y su madre la alienta a venir a comer a cierta distancia de la madriguera. Entonces, llega el día en que la madre decide que es hora de que Kala y su hermano se encuentren. Además de enseñarles las normas básicas de la caza, puede vigilarlos de cerca. Los dos pequeños disponen solo de varias semanas para explorar el territorio en compañía de su madre. Después tendrán que sobrevivir ellos solos. Mediados de noviembre, Kala y su hermano tienen ya seis meses y medio de edad. Abandonaron la madriguera hace varias semanas, pero todavía ocupan el territorio familiar. La reciente nieve es una invitación a los juegos, pero también anuncia la llegada de un periodo crucial para la supervivencia. Por ahora, los jóvenes zorros se muestran indiferentes al tremendo desafío que tienen por delante. Algunos osos polares han perdido mucho peso. Aquellos que no tuvieron la suerte de encontrar cadáveres en la playa no han tenido casi nada para comer durante varios meses. Y están esperando el tiempo frío para que el hielo se forme con rapidez. Como el clima se está calentando, el tiempo en el que los osos pueden cazar focas en la placa de hielo se está haciendo cada vez más corto, y ellos sufren las consecuencias. Para Kala ha llegado el momento de cortar todos los lazos familiares. Tras seis meses de convivencia, tiene que dejar a su hermano y aprender a vivir sola. Tras seis meses de convivencia, Tienes ha comenzado su vida de adulta y ya tiene que enfrentarse a su primera ventisca. Tiene que encontrar algo para comer. Trata de detectar a los lemmings que viven en túneles bajo la nieve. Generalmente usa el oído para localizar a sus presas. Pero con el viento de hoy, tiene que confiar en su sentido del olfato. Necesitará suerte y perseverancia. La piel de te espera. Las que toman. Son. En. Estoy haciendo más al jobo. Tienes se Dungeons. Hala. 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 Más cumplido. Hala. Lógne pandemia. Hala. Hala. Pas. Por fin, consigue atrapar a un lemmy. La joven sobrevivirá a su primera tormenta de nieve. Para los animales, la mejor manera de mantener el calor es comiendo. Pero Cala está también adaptada a esta clase de vida que puede sobrevivir a un frío extremo con muy poco alimento. El zorro rojo también es capaz de soportar inviernos duros, ya que en los bosques del norte su hábitat natural hace mucho frío. Pero tiene más alimento que el zorro ártico. El zorro rojo ha empezado a establecerse en la tundra debido a que el medio ambiente se está volviendo más productivo al irse calentando el clima del ártico. Las fuentes de alimento son cada vez más asequibles. Es astuto y sabe cómo sacar el mayor provecho de estas fuentes de alimento. Se está trasladando al territorio del zorro ártico y se está haciendo un hueco en el ecosistema. Durante algunas semanas, Cala tendrá que estar alerta al compartir su territorio de caza con el enemigo. Dos cánidos. Uno que normalmente vive más al sur y el otro establecido aquí durante miles de años. Dos zorros con comportamientos muy similares, pero adaptados a dos entornos muy diferentes. La evolución ha favorecido al zorro ártico para vivir muy al norte. Y Cala está mejor adaptada para sobrevivir aquí. Para conservar su ventaja sobre el zorro rojo, necesita un mundo de viento, frío y nieve. Finales de noviembre. Unos cuantos días de frío intenso son suficientes para provocar que se forme el hielo otra vez en la bahía de Hudson. La larga espera casi ha terminado. Pronto, el oso polar podrá regresar a la placa de hielo. Siete meses después de su nacimiento, Cala está preparada para enfrentarse al invierno. Su nuevo pelaje es tan eficaz que sólo empezará a sentir frío cuando las temperaturas bajen de 45 grados centígrados bajo cero. En comparación, el zorro rojo tirita de frío ya a los 13 grados bajo cero. No puede cruzar cientos de kilómetros de placa de hielo para rebañar los cadáveres de foca que abandonan los osos polares. Para mantenerse caliente, necesita comer constantemente. Para sobrevivir en la placa de hielo, tiene que ser capaz de ayunar durante un determinado periodo de tiempo, mientras soporta vientos helados. Esto es algo que sólo el oso polar y el zorro ártico son capaces de hacer. Cala ha conseguido superar todos los desafíos. Durante el resto del invierno, no tendrá nada más que temer del zorro rojo. Seguirá a los osos polares por la placa de hielo durante cientos e incluso miles de kilómetros. Con un poco de suerte y utilizando su fino sentido del olfato, será capaz de detectar suficientes restos de foca. Luego, a los 10 meses de edad, volverá a la tundra. Encontrará un compañero, se apareará y dará a luz en una madriguera. Entonces se esforzará al máximo para asegurar la supervivencia de sus crías, con el fin de que su especie pueda perdurar en la inmensidad del Ártico.